Mucha atención a lo ocurrido hoy en Espejo Público porque han vuelto a poner el foco en la reina Leticia y no precisamente de forma positiva. Ya sabéis que la revista Hola traía en portada este miércoles a la princesa Leonor como la principal protagonista del día de las Fuerzas Armadas, del día del desfile militar en el que, otra cosa no, pero su madre, la reina Leticia, dio que hablar por saltarse el protocolo y echarse para atrás en lugar de intentar manejar la lluvia de la mejor manera posible. Rompió el protocolo y se mostró un poco apartada del resto. Fijaos hasta qué punto que hoy el programa de Espejo Público no solamente le pregunta a Sonso Leónega lo que opina de lo que hizo la revista Hola la pasada semana con Leticia y esas imágenes en las que aparecía, pues bueno, no con su mejor cara. No voy a decir que aparecía mal porque no creo que Leticia estuviera mal, pero sí que es verdad que no estaba con su mejor cara, no era su mejor versión. Y ahora fijaos por qué han querido demostrar con dos portadas completamente opuestas cómo Máxima de Holanda se lleva a todos los aplausos y las alabanzas de la revista Hola, en portada este miércoles, entrevista exclusiva con la reina Máxima, nos habla de su familia, de su trabajo, bueno, en general ha dado una exclusiva para la revista, un posado, no va a salir mal. Y en el caso de Leticia, pues aparece, bueno, de manera desprevenida y espontánea, pero no gusta nada ni siquiera a los mismos colaboradores del programa de Susana Griso que fijaos lo que dicen en Espejo Público. De la misma revista donde aparecía en un destacado Leticia al Natural, pues nos ha llevado a reflexionar. ¿Creéis que esto es producto de la casualidad? No. ¿O que detrás de esto existe, bueno, pues una campaña de favorecer a una frente a la otra? Yo no creo. Mira, en el caso de Máxima, como ya saben, bueno, Máxima es, ella hace dos veces al año y hace ya un posado. En verano y en Navidad, o en verano o en octubre hace un posado con la familia, o la lo va a publicar. Y en el caso de Doña Leticia, yo no diría que nunca ha dado una entrevista a nadie, ni menos a una revista de corazón. La foto que sale Doña Leticia así que vimos, pues es una foto que sale ella a comer con unas amigas y se le coge así. Tú trabajas para la revista, ¿no? No, yo trabajo para todo. Ya, a ver, yo, eso normalmente, normalmente, me suele pasar que los compañeros que trabajáis para un determinado medio, que oye, que fenomenal, os veis un poquito más constreñidos a la hora de poder dar una opinión libre. Hola, siempre tiene una gran internacionalidad, es cosa que me encanta, se maneja muy bien en los eufemismos. Y Máxima escoge tres publicaciones como muy populares, porque la de esto, está claro que en los últimos tiempos, no sé si por hacerle un favor a un Juan Carlos o a quien sea, no sacan tanto a Leticia, porque... Bueno, no la sacan bien. No la sacan tanto y si la sacan, como la última semana, mal. Lo que está clarísimo es que la revista Hola y Leticia no se llevan bien, que parece ser que ya hay, bueno, yo creo que es un problema de fondo importante y que lejos de resolverse, Leticia ya la estamos viendo. No solamente ni rastro de ella esta semana en el Ola, cuando debería de estar, yo creo, que en la portada o con su hija o en un recuadrito, viendo, pues, en fin, una imagen de ella en el día del desfile militar. No solamente suprimen la imagen de Leticia, no quieren que aparezca, y esto, evidentemente, es provocado por algo. Leticia es cierto que no causa mucha sensación, sino más bien polémicas. De hecho, su asistencia al desfile militar estuvo marcado por la mayor polémica, que es retirarte porque te estás mojando, mientras que hay militares desfilando bajo un manto de agua. Esto me pareció tremendo, de hecho, fue muy criticado. Y fijaos lo que dicen los colaboradores. Y que luego a Máxima siempre, en vez de poner la reina Máxima, solo les falta poner la Máxima reina. Me atrevo a decir que esto sea una manera, digamos, de defender a Máxima de Holanda y dejar de lado a la reina, porque efectivamente, si tienes una entrevista exclusiva con la reina de Holanda, que además... Oye, que Máxima de Holanda, los reyes de Holanda, que ni el padre fue a su obra. Vamos a escuchar a una persona que conoce muy bien a Leticia, se le ha preguntado acerca de esa publicación de la semana pasada en la revista Hola, y esto es lo que contesta y luego tú, Raúl. ¿Qué tal, tía? ¿Cómo va? ¿Cómo es el saludo entre la reina y la reina? Pues, según orden la circunstancia. Sonsole, ¿qué te dicen en esas fotos de la reina? ¡Ay, no me pronuncia, no me pronuncia! ¡Horrible! Horrible. Pero claro, si es su amiga, lo normal es que diga que es horrible, porque no sale favorecida. Sonsole, claro. Te está diciendo que no le gusta la foto de la reina. A ver, es que esa foto no le puede gustar a nadie. No, pero fíjate. Siempre tenemos que ver a la reina Leticia monísima. Si es horrible, si hace algo... Y en otra publicación, sí, pero hola, no saca feo de la reina. Puede decir, oye, pues fíjate, sale natural, como cualquiera de nosotros cuando vamos a cenar. Mira, os voy a poner un ejemplo. Cuando tú dices horrible... Es porque a ella no le gusta. ...el texto que hay ahí es que detrás de esto hay una cierta campaña, o un momento en el que Leticia está atravesando en el que no tiene... Ojo a las imágenes de Sonsole Onega, que Sonsole Onega es íntima amiga de Leticia. O sea, que no le ha hecho ninguna gracia ver a su amiga de esa guisa en la portada de Lola, que yo personalmente sigo diciéndolo, lo dije en su día cuando sacaron la portada y la comentamos en el canal, que no me parece para nada que haya sido para ir en contra de ella. Más bien, yo creo que es una manera de resaltar que no aparece con Felipe y que va sola, pero no creo que salga mal, sea para echarse las manos a la cabeza. Vamos a acostumbrarnos un poco a que las mujeres también pueden ir sin maquillar, pueden ir con un atuendo casual, no tienen que ir montadas en unos tacones de 4 ni de 8 centímetros, que puede ir en deportivas y puede ir con una gabardina y también estar guapa. O sea, me parece lamentable lo que se da a entender, que digan que la revista Ola le quiere afear, que la quiere apartar y, sinceramente, creo que la revista que Flaco Favor le ha hecho a Leticia esta semana ha sido lecturas, que ya habéis visto en el anterior vídeo del canal lo que ha hecho Pilar Eire, lo que han dado a entender que hay una separación. De hecho, os voy a poner el extracto, es que es tremendo. Final de la columna de Pilar Eire. Atención, menos mal que Leticia cuenta con un apoyo importante. Su marido, que ya no sea su marido en el estricto sentido de la palabra, no quita para que ambos tengan un proyecto común, porque Felipe se da cuenta de que en esta batalla por su futuro la necesita para salvar una corona que estaba rota y manchada cuando él la recogió del suelo. Bueno, ni cabe decir que lo que aquí no da a entender, sino que dice directamente es que ya como matrimonio no son, o sea, no hacen vida matrimonial solamente de cara a la galería, pero que Felipe apoya a Leticia y quiere que en este recorrido para salvar a la corona y que reine finalmente la princesa Leonor, Leticia esté presente. Me parece lamentable, de verdad os lo digo, que se critique a la revista Ola por unas imágenes donde aparece en la calle de la manera más casual y, sin embargo, ya estamos viendo que la revista Lecturas dice que está sola, que está separada, que Felipe la ignora, que el único apoyo para salvar la corona es ella, pero que, bueno, se encuentra sola en mitad del peligro, que la pobre tiritaba como un pajarillo, que qué mal lo están haciendo porque todos pasan de ella hasta el jefe de la Casa Real y la tenía allí ignorada. Me parece muy brusco y fatal y, sobre todo, que haya gente constantemente atribuyendo al rey Juan Carlos todos los problemas que está teniendo Leticia de cara al público, de que no gusta o de que protagoniza portadas fuera de lugar. Esto es algo, yo de verdad os lo digo, que nunca antes me hubiera imaginado tal culpa hacia él. Está saliendo de él absolutamente todo, pero ya os digo que del tema Leticia callan y no lo digo yo. Lo dicen periodistas en televisión, colaboradores, lo que pasa es que nadie se atreve ni a hacer una crónica de esto ni a dar voz a nada de esto porque, claro, lo mismo que hace 40 años había censura de la monarquía de aquella época, ahora la hay con los actuales reyes. Y quien diga que no, miente porque ya estamos viendo cuál es la tónica que están tomando todos. Su amiga, en este caso ya estamos viendo que es Sonsó Leónega, parece indignada. Dice que le parecen horribles las imágenes. Bueno, a mí horrible me parece otra cosa. Así que sin más dilación me gustaría que abriéramos el debate siempre desde el respeto en el canal porque aquí hay mucha tela que cortar. Ya estamos viendo críticas a Leticia, problemas, polémica en el desfile militar, Leonor, principal protagonista para la revista Hola, Leticia ni aparece en Hola y es la protagonista de lecturas que le atribuyo ya una separación de hecho. Tremendo, cuanto menos surrealista como siempre. Aprovechamos para suscribirnos al canal, es gratis y nos vemos en los próximos vídeos.